La Presidenta confirmó que fue invitada por el Papa a visitar la ciudad del Vaticano en enero junto a la mandataria del país vecino, para conmemorar los 30 años del acuerdo de paz entre Argentina y Chile. El gobierno anunció que los combustibles bajarán un 5% a partir del 1 de enero y adelantó una revisión del impuesto y retenciones a la exportación de combustibles, con el objetivo de incentivar la producción y el consumo. El ministro de Turismo, Enrique Meyer, aseguró que la estadía promedio de fin de semana largo de Navidad rondará las cuatro noches, mientras que el gasto promedio alcanzaría los 1.110 pesos. Dos de cada cinco turistas irán al interior de Buenos Aires. El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, anunció que el público visitante podrá regresar a la cancha durante el torneo de verano de fútbol, que comenzará el próximo 15 de enero en Mar del Plata. El músico Fito Paez despidió el año con un show multitudinario que incluyó canciones de su último disco, Rock and Roll Revolution.